Nos vamos con Mirna, tenemos previsto un paro en la educación secundaria para los próximos días. Ella trae todos los detalles. Exactamente, Miguel. Llegamos aquí a la sede de FENAPES, en el centro de Montevideo, para conocer los detalles de lo que va a ser el próximo paro de 48 horas, martes 15, miércoles 16 de la semana que viene, de octubre. Y voy a conversar con Marcela Dacol, ella es de FENAPES, para conocer los detalles de este paro. Y la consigna es por educación y por trabajo. Marcela, muchísimas gracias por estos minutos en modo país. Bueno, detalles de lo que va a ser el paro de 48 horas. Buen día. Buen día. Bueno, gracias por el espacio y los micrófonos. Nosotros estamos parando efectivamente por 48 horas el 15 y el 16. Nuestra plataforma tiene que ver, como bien lo decías, por educación. Por lo que significa la transformación educativa, por la pérdida de conocimientos, de formación para nuestras y nuestros estudiantes y las futuras generaciones. Y también por trabajo, porque hemos estado visualizando de un tiempo a esta parte y hay elementos que lo confirman, la pérdida de grupos, la pérdida de horas, la pérdida de turnos en algunos liceos. Y el impacto que también va a traer la propia transformación educativa, que convierte para la postre algunas disciplinas o asignaturas en modalidad de talleres, que hacen a la pérdida laboral para las trabajadoras y los trabajadores de la educación. ¿Por qué de 48 horas? 48 horas porque entendemos que hay que dar una señal potente, porque además un número bastante importante de nuestras filiales así lo entendieron. Nosotros ya veníamos conversando sobre la posibilidad de este paro desde hace algún tiempo, no es algo que surja ahora con estos últimos elementos que hacen parte, digamos, de la plataforma y es una forma también de que vamos a poder, por un lado, movilizarnos centralmente, que es la señal política que queremos dar, y en este caso también lo vamos a hacer junto con las demás trabajadoras y trabajadores del PIT-CNT, pero también dar ese tiempo necesario que tenemos en los territorios para que nuestras filiales a lo largo y ancho del país puedan colectivizar estas preocupaciones del sindicato junto con las familias, junto con el resto de la comunidad. Ahí está, porque el martes 15 va a ser en territorio, es decir, que va a haber movilizaciones en todo el país, en todas las ciudades, y después ya el miércoles se concentraría aquí en Montevideo. Esta cosa del interior y de las ciudades, ¿tiene alguna característica, como vos decías, de movilizarse y capaz que encontrarse con las familias, explicarle un poco más de encuentro y de cara a cara, porque son menos población? Exactamente, y esa es la idea, además, porque nuestras filiales son autónomas, así está reglamentada, digamos, en el régimen de funcionamiento de la federación. En esa autonomía, cada cual, y según su territorio, va a optar por difusión en medios de prensa, jornadas de asambleas con las familias, también jornadas de volanteada, y recordemos, además, que nosotros también estamos militando y apoyando el plebiscito por el sí de la reforma a la seguridad social en la papeleta blanca. Por tanto, el 15, aspiramos a que sea una jornada donde en cada uno de los pueblos, donde hay liceos y hay núcleos sindicales en cada una de las ciudades del interior, pueda visualizarse el conflicto que estamos denunciando. ¿Y después ellos se trasladarían aquí el miércoles? Miércoles, movilización central. Nosotros, justamente, FENAPES siempre organiza de que pueda movilizar algún ómnibus desde las ciudades, y a veces también depende de las rutas o de los ejes que pueda ir recogiendo, y la idea, bueno, es tener una movilización masiva, en este caso con una columna de la educación dentro de la marcha del PIT-CNT. Ahí está. ¿Esperas cuántas personas o cuántos ómnibus tienen ya como...? Nosotros, en realidad, siempre estamos entre los 10 ómnibus que se movilizan entre ómnibus y micros o más. Depende de los lugares, porque, por ejemplo, área metropolitana, o sea, no solamente Montevideo, sino que hay compañeros de San José o Canelones que se movilizan en sus propios vehículos para llegar hasta acá. Ahí está. Marcela, me contabas de algunas situaciones de eliminación de turnos, qué pasa con las horas docente, cómo... No es una situación que, como vos decías, sino que se viene dando ya hace algún tiempo, para que la gente sepa. Bien, nosotros, en realidad, estos datos, por ejemplo, que manejamos y que ya son públicos con respecto a los más de 500 grupos desaparecidos, son datos que los encontramos desde el propio monitor educativo. O sea, que es una información que emana de la propia administración. Nosotros nos vemos sorprendidos, en nuestra buena fe, y así lo denunciamos, de que hemos estado teniendo instancias de negociación en cuanto a la matriz de grupos y a la proyección hacia la matriz del año 2025. Y, por otro lado, mientras estamos asistiendo a las reuniones con las autoridades, encontramos que, a nivel de trabajo entre la parte, digamos, de mandos medios de la administración, junto con las direcciones o las inspecciones regionales y las direcciones liciales, ya se están manejando números. Entonces, a nosotros no deja de sorprendernos y a ponernos, obviamente, en una posición incómoda, dado que estamos tratando de dialogar con la administración para poder llegar a consensos sobre estos aspectos, y nos encontramos con que ya se están manejando números y recortes de grupos, que son los que se han denunciado de parte de algunos núcleos. Por ejemplo, aquí en Montevideo, ya se sabe, porque ya lo han anunciado, al recorte o la eliminación, por ejemplo, de los cuartos años en alguno de los liceos. Venimos ahora de recorridas por encuentros regionales en el interior y sabemos, por ejemplo, la situación de Rodó en Soriano. Sabemos de la situación que ayer nos decían las compañeras de 18 de mayo del departamento de Canelones. O sea, no es casual que este recorte presupuestal continúa y, como nosotros reivindicamos, es un recorte en cuanto a presupuesto, pero es un recorte también en cuanto a contenidos y a garantías de ofrecer la mejor educación para los estudiantes. Ahí está. Pero ya para terminar y que me quede esto pendiente, se eliminan cuarto año de algunos liceos. ¿Esos estudiantes tienen que emigrar hacia otros centros educativos? ¿Esos superpoblarían? Exacto. Esa idea es la que aparentemente subyace en el mensaje que da la administración a sus mandos medios, que para nosotros es incomprensible y es uno de los ejes que justamente queremos conversar con las familias, porque tampoco es cuestión de reacomodar porque la administración lo resuelve, porque hay una realidad de distancias, de tiempos y familiar que hace que uno determine su proyecto de determinada forma, o se organiza de determinada forma. Muchísimas gracias. Nos veremos la semana que viene, obviamente, para este paro de 48 horas. Bueno, muchas gracias por estar aquí y a las órdenes.